Que rap le va, somos Grupo Empirio, venimos presentando las dos rolitas de las nuevecitas de acá, de salir por ahí, ahí para que el loguito, el loguito lo escuche por ahí, y las apoye, lee el like. Y le vamos a presentar a mi. Te fuiste de mi, y por tu culpa estuve loco por un tiempo, me volví preso de tu rostro y de tus besos, y por olvidarte no tenía ni un pretexto, te fuiste de mi. Y poco a poco tu amor de mi fue saliendo, ya no te pienso, no te sueño, no te quiero, que al fin te cuentas, soy mucho plebón pa' ti. Picoteados por toda la carretera, arriba de 180 puertos ahora lo verán, en un vuelo llamado Santa Rosa, la banda trena macizo para empezar a piscar, puros plebes que le gusta la parranda, acompañado de mujeres muy hermosas, que les toquen sus sonidos favoritos, rebeldes también en Virio, la parranda va a empezar. La plaza, me cagamos.